Música Dicen que por allá por el 1800 o 1807 Bueno, la primera década del 1800 imagínese usted muchos años el colonialismo sin querer queriendo empezaba a caer Napoleón Bonaparte allá por las Europas acechaba al rey Fernando mientras en Linares llegaba José Antonio Somoza Ponte ¿Le suena? Dicen que era un tipo joven que llegó de a caballo con una maleta y enviado por el obispo de Concepción a cuidar al rebaño linarense ¡Qué bicho sea de paso! Parece que era medio desordenado Mucho bandolero, mucha chingana mucha curandera Así es que nos enviaron un pastor para ordenar el rebaño y conquistar almas para ese dios que nos trajeron de España pues No nos olvidemos que en ese tiempo convivían en nuestro territorio españoles, colonos, criollos, mestizos pueblos originarios y esclavos aunque de estos últimos no nos han contado mucho Quizás ahí se esconde una ascendencia afro que desconocemos pero que la sentimos Hay quienes dicen que este curita enviado desde Concepción era español y por lo tanto realiza Es decir que apoyaba al rey Fernando VII de España y a la Capitanía General de Chile o simplemente el Reino de Chile ¿Qué tal? Otros en cambio dicen que el tipo era patriota y que ésta era muy amigo de Juan Martínez de Rosa y de Bernardo Gil Dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que se reunían en secreto para conspirar contra el rey Tan zapa que es la gente, ¿no? Realista patriota dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que el curita era muy trabajador que recorría los campos evangelizando a las almas perdidas en otras creencias que era un tipo de carácter directo y que por eso a veces podía caer medio mal pero que era muy dedicado a su parroquia y a sus feligreses En eso estaba el curita haciendo sus cosas de cura cuando una joven mozuela llamada Amanda Valle niña de familia como le decían antes a las mujeres acomodadas y de buen apellido llegó a trabajar a la parroquia Ayudaba con todo lo administrativo casorio, bautizo, defunciones, nacimiento mientras el cura estaba trabajando en los campos evangelizando, visitando enfermos Por lo tanto la ayuda de la joven Amanda fue muy muy importante para el cura lo que cultivó cierta afinidad entre ellos que para los linarenses de esa época fue por decirlo menos sospechoso Eso no es nada los hablantes decían que se los veía salir muy tarde en la noche de la parroquia a una hora en que una joven de familia y un cura no tenían que andar en la calle pues y tanta risita tanta complicidad entre ellos y así linares hacía su vida el trabajo en los campos pequeñas pulperías bellas damas paseándose por la plaza con esos vestidos ostentosos que ahora una no se imagina cómo se podían mover cuando llegó el año 1810 empezaron a llegar las noticias de los primeros levantamientos contra el rey imagínese usted así como el 18 de octubre achó obvio que linares teníamos mucho que decir a favor o en contra se armaban las discusiones entre los varones porque las mujeres no hablaban de política en esa época solo de labores hogareñas de crianza cocina bordados y esas cosas en fin se armaban los debates y que viva el rey por acá y que viva la patria por allá y el cura tuvo que mojarse el potito ¿de qué lado sería el cura? ¿realista patriota? algunos dicen que era patriota y que como ya le conté se juntaba con Juan Martínez de Rosa a conspirar del club escandalistinos dicen que después del desastre de Rancagua fue perseguido y detenido en el fondo de su cuñado don Miguel Acevedo y que de ahí se lo llevaron a la isla Kiriquina por orden del intendente de Concepción dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que ahí en la isla no lo pasó muy bien y que los soldados realistas se ensañaron con él por esas amistades revoltosas que tenían otros en cambio dicen que fue realista y que cuando se esparcía por Chile la revuelta independentista el cura Somoza en las plébicas de la misa se encargaba de desprestigiar la causa patriota y criticar a los pecadores que osaban levantarse contra la corona de España como los ánimos estaban caldeados y la sociedad polarizada más allá de decir cura era realista patriota su opinión en particular no cayó muy bien en el pueblo y que tiene que andar opinando de política un cura y con tejado de vidrio más encima de amoríos con esa muchacha que desfachatez el pelambre se empezó a esparcir por el pueblo peor que el COVID no había conversa donde no salir al baile el romance del cura con la joven Amanda y así empezaron a hostigarlo para sacarlo de la parroquia el cura Somoza se sintió ofendido y decepcionado después de todo lo que había trabajado por este pueblo evangelizando e incluso ayudando en los campos y así le pagaban inventando cosas cuestionando su vocación se indignó el hombre y la rabia lo desbordó y como lava de un volcán explotó en ira agarró sotana negra aceite sagrado y partió para la plaza sí ahí mismo en nuestra plaza donde varias veces nos hemos juntado a comer maravillas dicen que el cura yacundo ofendido dolido se paró en cada esquina de la plaza y dijo malditos maldito a los que han llegado a la calumnia y a la mala fe difamadores habrá miseria e infidelidad en sus hogares reyertan sus campos y sangre en sus manos malditos seres crueles y sin entrañas seréis despreciado por vuestra descendencia que renegará de ustedes por los siglos de los siglos malditos desnaturalizados os corroerán en vida los gusanos os revolcaréis por siempre los vapores consoñosos del maligno Dios de libre Villa San Ambrosio cuando quieran hacer algo habrá discusiones y peleas vivirán bajo el yugo de mandones y advenedizos y no tendrán la dicha de ver triunfantes a sus hijos gentes malcriadas sus lenguas los castigarán por cuatro siglos dicen que una neblina extraña se levantó en el pueblo y el cura se fue caminando de vuelta a la parroquia dejando un silencio pesado en la plaza ni una hoja se movía ni una brisa nada cuando llegó a la parroquia se incó frente a la virgen pidiendo que no pagaran justos por pecadores y que la maldición no cayera sobre las almas limpias se fue en silencio su pieza no sin antes decirle al sacristán con voz desanimada comunicarle al pueblo que por enfermedad no volveré a cantar la misa ¡Linares quedó maldito por cuatro siglos! ¿en serio? a mí nunca me dio buena espina ese cura y yo nunca me equivoco ¿qué me van a decir a mí si veo debajo el agua? dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que días después en una fría mañana de invierno el sacristán encontró al cura colgado de una viga en su pieza otros en cambio dicen que el cura así como llegó se fue que con su maleta montó el caballo y partió de vuelta a Concepción perdiéndose por varios años del pueblo cuentan que algo más de un siglo después por ahí por el año 1998 otro cura trató de exorcizar la plaza dicen que hizo el mismo recorrido que el cura Somoza es decir se paseó por las cuatro esquinas de la plaza tirando agua bendita y diciendo unas palabras en latín dicen que cuando llegó a la cuarta esquina se desató una tormenta que parece que el cielo se caía a pedazos dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que ese cura terminó sus días en un psiquiátrico y bueno nunca supimos si realmente nos liberó de la maldición o no sobre el final del cura Somoza dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que después de muchos años perdido de Linares volvió ya anciano a pasar su vejez en el fundo de su hermana menor Doña Nieves Somoza Ponte a las afueras de nuestra ciudad dicen que tras su muerte su alma quedó en pena deambulando por esa casona asustando a los peones a las cocineras y a todos los que vivían en ese fundo año después esa casona fue vendida a un empresario que deseaba invertir acá en la zona pero todos sus negocios quebraron y el hombre tuvo que emigrar de acá vendiendo la casa los nuevos dueños también sufrieron el acoso fantasmal al remodelar la casona los obreros reclamaban que se les perdían las herramientas o se las cambiaban de lugar Vaya a saber uno ¿no? Lo cierto es que durante décadas incluso centurias Linares han dado explicaciones a sus tristezas con esta historia sin ir más lejos cuando cerraron la llanza nuestra llanza fuimos muchos y muchas las que nos acordamos del cura Somoza y es que la cesantía que a veces sentimos como una plaga de piojo en nuestras cabezas efectivamente pareciera ser una maldición es triste tener que salir de tu ciudad y dejar a tus amigos y a tu familia porque tu tierra pareciera no ofrecer oportunidades para desarrollarte económicamente y profesionalmente acá la economía es prioritariamente agrícola y comercial dejando un estrecho margen a otras opciones y otras vocaciones para subsistir sin embargo al igual que esta historia que tiene un montón de versiones y todo el mundo se la apropia y la cuenta a su manera así también la ciudad se reescribe todos los días en cómo usted trata a su vecino en cómo se relaciona en el trabajo en el colegio etcétera porque más allá de la maldición que dicho sea de paso o capaz que nunca existió porque dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que esta historia la escribió un estudiante haciendo un trabajo de literatura para su colegio otros en cambio dicen que esta historia la escribió Januario Espinosa quien nunca quiso aclarar si era producto de su imaginación una ficción o los hechos realmente ocurrieron lo que nos tiene que quedar claro es que a Linares no la hace una maldición a Linares lo hacemos nosotros nosotras y nosotras Villa San Ambrosio de Linares en tus manos está tu destino cada vecina y cada vecino construirá tu historia y la de sus hijas e hijos tu maldición será la indiferencia y tu bendición el amor y compromiso el egoísmo y la altanería serán mal mirados los renuevos sentirán orgullo de su tierra fértil y se apropiarán de tu historia escribiéndola con sus aires frescos no habrá lugar en Linares para los prejuicios añejos y para las imposiciones soberbias sin empatía de la diversidad emanará tu grandeza y por donde ande un linarense fluirán las buenas ideas Villa San Ambrosio de Linares habrá respeto por tus ríos y montañas con uñas y dientes los linarenses defenderán su tierra como quien defiende a la familia las tradiciones serán honradas con cariño abriendo al futuro ancho camino orgullo vergüenza alegría o pesadumbre oh Villa San Ambrosio de Linares en tus manos está tu destino a la familia y la familia de Linares a la familia Gracias por ver el video.